Sin duda el 2016 será un año muy especial para Pink, pues su hijo Jameson Monhart llegó al mundo el pasado 26 de diciembre, luego de anunciar su embarazo apenas hace seis semanas. A través de su cuenta de Instagram, Pink compartió la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo, con una tierna foto donde se ve a la cantante de 37 años mirar a su bebé, la cual ya tiene más de 384 mil me gusta y cerca de 15 mil comentarios deseándole lo mejor y felicitándola. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.